Vemos la segunda entrega de la excelente pesca que realizamos en los malecones de Berizo junto a Ruso Pesca. Bueno amigos de Hombre de Pesca, recomiendo Berizo, Berizo tiene la posibilidad de que está muy cerca a los que vivimos en Capital y Gran Buenos Aires, lo tenemos muy cerquita, es todo asfalto, es todo autopista, llegamos hasta la Marina del Sur donde queda el auto custodiado y van a tener las bogas más grandes que pueden conseguir en toda esta zona. Realmente, bogas de muy muy buen porte que a veces ni en el norte, llegando ya a los lugares más recóndidos de corrientes, se sacan estas bogas. Y después la posibilidad de hacer dorado, también en una parte del día, en creciente siempre, con muy buenos portes, dorados que andan entre los dos y los 6 o 7 kilos, ¿no Mauro? Sí, sí, ahora, digamos, lo que es más, digamos, lo que es, digamos, la boga, digamos, ya está firme, digamos, ya está. Y lo que es el dorado, para mí falta que levante un poco más la temperatura del agua para que esté más voraz y case más, digamos, porque hoy lo tuvimos que incentivar bastante, vos fijas. Sí, pero Mauro, pescamos 40 minutos y tuvimos 4 o 5 piques de dorado, o sea, vamos a ver en cuántos lugares vamos y en 40 o 50 minutos tenemos 5 piques de dorado. Después que se concreten o no, es otro tema, pero tuvimos 4 o 5 piques. Entonces, yo creo que el dorado está ahora, hay momentos en los que va a picar y momentos que no. El dorado está en los malecones porque los piques hoy los tuvimos. Tendrán que darse determinadas condiciones, pero el dorado está. Mauro, ¿alguna recomendación más para los amigos de Hombre Pesca? Invítalos a que vengan a visitarte. Bueno, ya me dan, digamos, la pesca en imágenes, que hoy hicimos una muy buena pesca. Y bueno, acá, digamos, en la zona de Berizo lo esperamos para, digamos, el cliente que quiere venir a pescar y a probar nuestro servicio que no se va a arrepentir. Bueno, y tenés la posibilidad siempre de conseguirle alojamiento, que siempre hablamos de la hostería y demás. Acá en Berizo hay un hostel que es, digamos, muy cómodo para lo que es el pescador deportivo. Tiene de todo, tiene hasta parrilla, agua caliente, baño, cocina, televisión, tipo un barcito, está muy lindo. Y a nuestras promesas se hagan ver las horas bajo el sol. ¡Sol! ¡Sol!